Bueno, que de una vez vayan pasando Mario Gómez. Día del amor, hay Costa Rica de mi. Si tú se den cuenta que no hay por ahora... 950 gramos. A ver, a ver. Este viernes se llevaron a cabo los concursos tradicionales durante la Semana Cívica del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Los hombres tuvieron su oportunidad. Porque es una tradición bonita y lástima que se vaya a perder. ¿Le suena, le gusta? Sí, claro, es importante y es bonita. Los que no se van a apuntar, pues es bueno que aprendan y que practiquen los valores de nuestro país. Que se mantengan nuestras tradiciones de nuestro país. Especialmente aquí, Pérez Celedón. Sí, muy bien y qué lindo que hacen esto para rescatar así los valores que se han ido perdiendo tanto a nivel del campo y a nivel de la cultura del campo, ¿verdad? Muchos dicen que es un maicero y qué sé yo. Yo soy muy orgulloso de ser maicero, ¿verdad? Porque si no hubiéramos maiceros no comería a la gente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta a mí de participar en esto. Y hace un rato participé en las Retajilas y ahí estuve también haciendo ese que me gusta a mí porque yo escribo, ¿verdad? Retajilas y entonces me gusta, le compuse unas al mercado aquí a todo lo que significó esta Semana Cívica. Entonces, gracias a ustedes y gracias a todos los medios de comunicación por hacerse presente, ¿verdad? Y ojalá que ustedes sean un máximo apoyo, ¿verdad? Para estas actividades. Las mujeres también. ¿Qué le parece que se mantengan estas tradiciones? Ah, muy bonitas, pero ya ahora casi no, no se ven. ¿Vamos a ver si? Cuando yo crecía, sí se miraba, ahora ya no. El desgrane de maíz fue uno de los concursos, pero también hubo otros como pilar arroz y picar leña con hacha. Hubo muchos espectadores complacidos con estas actividades. Son muy bonitos, muy del antaño, de la gente, de los pueblos de antes. ¿Hay que rescatarles? Oh, claro que sí, muy buenos. Muy lindos, muy preciosos, son porque es una cosa que se hizo en aquellos tiempos de nosotros. Y verlos ahora, los jóvenes, pues es una cosa muy brillante para nosotros. ¿Le trae gratos recuerdos? Sí, claro que sí. Un aplauso. Cuando yo estaba en aquello. Muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo. ¿Alguna vez ha hecho alguna de esas cosas? Ninguno. Porque vivía afuera. ¿Pero le gusta? ¿Le gusta? Sí. Las actividades estarán hasta mañana cuando se realice el desfile de transporte de los años 40. Y una actividad de cierre con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. En el día del amor, hay Costa Rica de vida en el corazón. Yo vengo de Costa Rica, por dentro hay mi hijo de corazón.